Vecinos del barrio San Francisco de Asís en Ocopilla realizaron un plantón en exteriores del Poder Judicial en exigencia del retiro de la jueza Raimunda Areche Mendoza porque persuadería a sus vecinos al no realizar los pagos para la construcción de un reservorio de agua y por la constitución de otra junta directiva. En esta semana ya ha pasado al órgano de control. En esta semana va a pasar a un magistrado para que lo puedan destituir o amonestar a la jueza de paz de nuestro barrio. No, pero queremos otra jueza. Es por orden regular que está ahí en el proceso. Así nos ha dicho el doctor Lagones. Eso es lo que nos ha informado. Pero podemos adjuntar nuevas quejas para que entre más investigación. Nos ha dicho así. Los vecinos señalaron que la jueza estaría cometiendo actos irregulares y evitando que se realicen los pagos para el inicio de la obra de la construcción de un reservorio de agua en beneficio de los vecinos del lugar y en la creación de otra junta directiva con los nuevos usuarios, quienes no desearían pagar el consumo del agua según el monto asignado. Por ello presentarían evidencias para el retiro de su cargo y a solicitud de la designación de otro juez de paz. Tenemos que adjuntar sobre la que la jueza está haciendo una nueva junta directiva con los usuarios, podemos adjuntar eso, tenemos que presentar pruebas en escrito, con fotos o grabaciones para que podamos adjuntar más, para que tenga más celeridad este proceso que está realizando, porque ya esto ha pasado a los redes de control, ya de aquí va a pasar a un magistrado que va a dar el veredicto de si lo amonestan o lo cambian, eso no se ha informado. La denuncia presentada se encontraría bajo el proceso llevado por el control interno. Ahora se encuentran ante la decisión del magistrado para la destitución de la jueza de paz de este barrio.